Desmanes y caos se vivieron en el estadio Nemesio Camacho del Campín durante el partido de Santa Fe versus Nacional, el primer juego con público en Bogotá luego de 16 meses sin aficionados en las tribunas debido a la pandemia. La alcaldesa Claudia López expresó su rechazo al episodio de violencia ocurrido durante el regreso al público a los encuentros del fútbol profesional, evento que calificó como inaceptable. En palabras de la alcaldesa López, la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados deshonraron la preparación que tuvo la ciudad para la vuelta a las actividades deportivas en el escenario distrital. No puede ser que después de un año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar de la cultura del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol. El inicio de las hostilidades ocurrió cuando un grupo de hinchas del Atlético Nacional pasaron de la gradería en la que se encontraban a otra, reservada para familias así como aficionados del equipo local. La barra de Santa Fe fue víctima de una agresión delincuencial por parte de algunos hinchas. Una visitante, en este caso nacional, de la tribuna y de las barras populares de Santa Fe, la tribuna nacional de barras populares se ingresó y saltó a la tribuna familiar, algo que no se había visto en mucho tiempo. Seis heridos dejaron los disturbios en el confín. La policía metropolitana confirmó que dos hinchas y cuatro policías resultaron lesionados durante los graves incidentes. La alcaldesa informó sobre el caso de un hincha santafereño agredido por barrisas del Atlético Nacional, quienes lo atacaron a patadas en una de las graderías del estadio. Fue trasladado al hospital y está fuera de peligro. Mientras los heridos continúan su recuperación en distintos centros médicos de Bogotá, la policía continúa en el proceso de captura a los demás responsables de los desmanes en el estadio. La alcaldesa convocó a una reunión entre la DIMAYOR, hinchadas de los equipos y la Comisión de Seguridad y Convivencia en el fútbol de Bogotá para evaluar las acciones a seguido. La hinchada, los equipos y la DIMAYOR tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones. Luego de la reunión, en la mañana de hoy se tomaron medidas administrativas y sancionatorias. Entre otras, las barras del Atlético Nacional durante un año no podrán ingresar a los estadios. Se determinó que durante lo que resta del torneo no habrán barras visitantes en la ciudad de Bogotá. La barra del Atlético Nacional queda restringida su ingreso a los estadios de Bogotá durante todo.